Gracias a todos. Bienvenido al webinar de ajuste articular de la pelvis. Lo llamé el secreto que todo terapeuta debería saber, pero ya no será secreto porque ya lo estoy revelando. En realidad no es ningún secreto, es algo que se utiliza poco, eso es cierto. He visto muchos terapeutas dedicarse mucho a la columna porque es donde duele, pero no se dan cuenta que el problema nace en la pelvis muchas veces. Así que vamos a ver por qué este secreto. Bueno, antes de empezar el webinar me gustaría presentarme. Si no me conocen, me imagino que la mayoría no me conocen, han visto un anuncio en Facebook de este webinar, se han inscrito y bueno. Yo soy Andrea Gavazzi de Luigi, como pueden imaginar, soy italiano, pero he vivido la mayor parte de mi tiempo en España primero y luego ahora en México y me dedico a la osteopatía, las terapias manuales y a la enseñanza. Últimamente me estoy dedicando casi exclusivamente a la enseñanza. Prácticamente no doy terapia. Sin embargo, he dado terapia durante 25 años. De hecho, fuera de mis estudios, la mayor parte de las conclusiones, la mayor parte, yo podría decir del aprendizaje, los terapeutas. En los cursos tenemos la base, el trampolín de lanzamiento. El curso te permite empezar, pero no terminar. Nadie piense que ni con un curso, ni con dos cursos, ni con mil cursos tenga todo el conocimiento. El verdadero terapeuta es el que tiene experiencia también. Aparte de conocimiento, también experiencia. Es ahí donde realmente... Entonces, bueno, el currículum está ahí porque es un deber presentarse. ¿De acuerdo? Yo soy osteópata. También he estudiado acupuntura, masaje, biomagnetismo, quiroprática, en fin, muchas terapias. Pero principalmente me gustan las terapias manuales. Ha sido lo que más he practicado, o sea, terapias que se realicen con las manos, como lo que vamos a ver a continuación. Vamos ya directamente al webinar, al contenido del webinar. ¿De acuerdo? No me voy ya a alargar con discursos. Partimos del concepto de disfunción articular. La disfunción de una articulación. Ese es el concepto más importante que espero que entiendan. Cuando vemos un terapeuta, osteópata, quiroprático, o cualquier otro terapeuta que hace manipulaciones, pensamos en tronada, pensamos en colocar huesos. Por ejemplo, una idea antigua, ¿no? Que se colocaban los huesos. Ahí está escrito, ¿no? La idea antigua era que los huesos se desplazaban y había que recolocarlos. Pero eso no es cierto. No es cierto. Con la radiografía se observó que el desplazamiento del hueso en realidad no existe. Es decir, en la mayor parte de las ocasiones no ajustamos desplazamientos óseos, no simplemente restricciones de movilidad de una articulación. Lo que hacemos, lo que trabajamos es la restricción de movilidad de una articulación. Permítanme un segundito que creo que estoy poniendo, me parece que estoy poniendo una versión vieja. Ahí está, sí. Estoy poniendo, ahora vamos a cambiar. Ahí está. A ver aquí, a ver, ajusté perdidos. Presentación de PowerPoint. Ahí está. Un momentito que había empezado con una versión vieja del PowerPoint. Ya me di cuenta de que no era lo que yo le quería dar. Vale. Ok. Es casi lo mismo, pero esta es la buena. Ok. Perfecto. Un segundito más para revisar. Bien. Entonces, vamos a hablar de manipulaciones, de ajuste, de bloqueos de los ilíaco, en este caso, ilíaco, sacro, coóxica, etcétera, que es lo que forma la pelvis. Y piensen que para mucho podría ser algo incluso nuevo. Me imagino si yo no supiera de esto y me vienen a decir pues algo nuevo. Pero en realidad todo esto es muy antiguo, aunque claro, la ciencia nos ha actualizado, nos ha hecho entender muchas cosas. Pero piensen que las manipulaciones de articulaciones de hueso en general se han practicado prácticamente en todos los pueblos de la tierra y desde la antigüedad. Entonces, no es casualidad. O sea, si gente prácticamente curandero de comunidad aislada, si hacían ajustes articulares, no piensen que era por dinero, no piensen que era por moda, porque eran otros tiempos, eran otras historias. Piensen que esto funciona. Lo más importante, lo que queremos entender es que lo que yo le estoy diciendo es lo que mejor funciona en el tratamiento corporal. Yo, como han visto en mi currículum, practico muchas terapias, pero algunas funcionan bien, otras funcionan mejor, pero esto funciona siempre. Siempre que encuentro una disfunción, esto funciona y es necesario practicarlo. Para mí es el Santa Santorum. A partir de ahí, cualquier otra cosa es bienvenida. Yo utilizo también muchos otros recursos de la fisioterapia, por ejemplo, para TENS, ultrasonido, en fin, ventosa, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Pero esto es básico. Aquí tenemos también una referencia de Andrew Taylor Steele que creó la osteopatía. Bueno, él nació en 1828, murió en 1917 y pasa a finales de 1800, 1885, 1880, pues empezó a conocer y a difundir la osteopatía, ¿ok? Gracias al resultado que le había dado, incluso en epidemia de meningitis y disentería hemorrágica, o sea, en definitiva, enfermedades que no eran de la columna. Piense que a él le había funcionado los ajustes articulares. Uno de sus alumnos, que fue David Palmer, que David Palmer estudió con Andrew Taylor Steele, creador de la osteopatía, y David Palmer creó la quiroprática. Todo eso antes de que iniciara el 1900. Piense, llevamos como mínimo 130 años, porque Steele creó la osteopatía como la fecha oficial de inicio, en 1865. 150 años aproximadamente que existe la osteopatía, y cada día la practica más gente. ¿Por qué creen que es esto? ¿Porque es una moda? ¿Porque ganamos dinero? No, porque funciona. Porque hay una demanda, las personas que son atendidas por un osteópata o por un quiroprático, que ven los resultados, que ven la diferencia, recomiendan a sus amigos, a sus conocidos, porque funciona. Hay muchas terapias, hay muchas, digamos, directrices, hay muchas cosas, pero esto para mí es lo que más funciona. Y se lo digo sin arrugarme. Y cualquier debate estoy abierto. Para mí, esto es lo que más funciona. Todo funciona, pero esto funciona más. Y por eso yo lo, digamos, me hago también cargo de difundirlo, porque mis alumnos están contentos, la gente, los pacientes están contentos y esto funciona. Disfunción articular. Bueno, pues ya hemos hablado de esto, ¿no? No, restricción de movilidad de una articulación, una restricción que se produce en el rango de movilidad fisiológica. Como lo decía anteriormente, no estamos hablando de luxaciones ni desplazamiento. No es eso. Si hay una luxación de un hombro, si a una persona se le sale la tibia porque se cayó de un tercer piso, no es allí donde la osteopatía, la manipulación articular va a funcionar. Es en los micromovimientos de las articulaciones que, sin embargo, dan macro resultado. Es decir, un pequeño bloqueo de una articulación me va a provocar un gran problema. Y finalmente, si yo lo resuelvo, también un gran resultado. Vamos a ver un poquito con esta imagen que es una disfunción articular. O sea, entramos ya en materia. Ustedes aquí están viendo un hueso que es una vértebra cervical, en este caso, con un, digamos, una especie de diagrama donde se aprecia la, donde se aprecia línea de movimiento, ¿no? Estamos sabiendo aquí, línea de movimiento o límites de movimiento, que son las barreras anatómicas, en rojo. Si observan, verán que esta barrera es la más amplia de todas. Es la que, digamos, permite mayor movilidad. La barrera anatómica, por lo tanto, el máximo de movilidad de una articulación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, si esta vértebra, vamos a suponer, no es real en realidad, es solo un diagrama porque ninguna vértebra rota tanto, pero bueno. Imagínense que esa vértebra tiene su barrera anatómica, movilidad máxima en 45 grados, ¿no? No puede pasar de 45 grados porque es el máximo, es una barrera anatómica formada por la superficie articular, por la articulación. Entonces, si esta vértebra rota más de 45 grados, así sobrepasa la línea roja, debería ser a través de una fractura o a través de una luxación. No hay otra posibilidad. Entonces, la barrera anatómica, digamos, es el límite máximo de movimiento y corresponde a los movimientos pasivos, ¿no? Tú puedes agarrarle el cuello a una persona, rotarlo lentamente, al máximo, al máximo, al máximo, sin hacerle daño, evidentemente, y llegas a la barrera anatómica. La barrera fisiológica, en cambio, es el movimiento activo, es un poquito menos, es la línea amarilla. Entonces, una persona, cuando gira la cabeza voluntariamente, sin ayuda externa, llegaría a moverse, por ejemplo, como en esta imagen, vamos aproximadamente 30 grados. No llega a los 45 de la línea roja, porque esa es una barrera última. Digamos, normalmente, en los movimientos activos, no llegamos a la barrera anatómica, porque no es necesario. Simplemente, movemos nuestro cuerpo más suavemente. Ahora, observamos que hay una línea morada que se llama barrera restrictiva. Es la más limitada de todas. En esa, cuando llegamos a esa barrera, ¿qué sucede? Prácticamente, hemos perdido movilidad. Bueno, cuando no llegamos a la barrera fisiológica o a la barrera anatómica, solo llegamos aquí. Es decir, es evidente que tenemos menos movilidad. Yo aquí veo, por la mitad, 20 grados de movilidad. ¿Qué puede implicar para el cuerpo que una vértebra pueda rotarse 20 grados en vez de 40? Pues que ha perdido movilidad, ha perdido funcionalidad, ha perdido vitalidad. Además, si observamos del otro lado, ni siquiera hay una barrera morada, ¿no? Entonces, quiere decir que esta vértebra, si presentara una restricción, tendría 20 grados de movilidad a la izquierda y 0 grados de movilidad a la derecha. Es decir, tendríamos un bloqueo absoluto en la movilidad al otro lado. Entonces, tenemos una disfunción articular. ¿Está claro, no? La articulación, en este caso de una vértebra, está disfuncional, no funciona bien. Es como el páncreas de un diabético. El páncreas de un diabético no funciona bien y esta vértebra no funciona bien. La diferencia con el páncreas de un diabético es que aquí no hay un daño estructural. Porque si regresamos a la imagen anterior, la restricción de movilidad es una disfunción que se produce en el rango de movilidad fisiológica. Es decir, para que se produzca esta limitación, no es necesario que haya ninguna rotura, ningún daño tisular. Y son, por lo tanto, disfunciones totalmente reversibles. Es decir, una disfunción articular se puede prácticamente casi siempre quitar. El terapeuta la puede quitar. Esta que ven en imagen es una vértebra cervical. Entonces, ¿qué haría ahí el terapeuta? El truste cervical. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la disfunción articular. Bien. Entonces, empezamos por la pelvis ahora. Hoy se habla de pelvis, no de cuello. Un súper breve recuerdo anatómico. La pelvis está formada por cuatro huesos, dos huesos ilíacos, pares, iguales. Tengan en cuenta ese detalle, que es obvio. Pero al mismo tiempo, pares y simétrico. Si vemos radiografía de paciente con disfunción pélvica, vemos que no, que no son simétricos. Que podemos tener un ilíaco más alto, más bajo, más abierto, más cerrado. Hay muchas opciones, en realidad, de disfunciones. El ilíaco, a su vez, está formado por tres segmentos. El ischion, el pubis, el ilion, como todos sabemos. Tenemos aquí ilion, la parte grande, la que corresponde a la cresta ilíaca. También contiene la articulación sacroiliaca. Y aquí hay un punto donde se separa hacia adentro el pubis. Y hacia abajo, el ischion, el hueso donde nos sentamos. Aquí estamos viendo los dos ilíaco, el derecho y el izquierdo, desde la parte interna. Desde la parte de los órganos pélvicos, por ejemplo. También existe, aparte de los dos ilíaco, el sacro y el coxis, que son huesos impares y mediales. El sacro, prácticamente, es como si fuera la fusión de cinco vértebras sacras. Es como si fuera un trocito de columna fusionado ahí, por decirlo de alguna manera. Y el coxis es lo que queda en el ser humano vestigio de la cola. De la cola, como por ejemplo los monos. Tiene una cola muy larga y nosotros, pues, ya la ha perdido toda funcionalidad. Entonces, el coxis de estos huesos es el único que no tiene ninguna función mecánica. ¿Ok? Entonces, el coxis, sí, cuando duele, duele mucho y es problemático. Pero en sí no es un hueso tan problemático. Porque no soporta el peso del cuerpo y sus inserciones musculares son solamente del suelo pélvico. Tiene importancia en el suelo pélvico. La mujer, sobre todo, que ha dado a luz. Entonces, ahí sí es importante. Pero son casos concretos, ¿no? En la mayor parte de la persona, el coxis, si no duele, se puede decir que no reviste una importancia extrema. El sacro es la base que soporta la columna vertebral. Se conecta con músculos también importantes, entre los cuales el piramidal. Y, sobre todo, forma el nexo de unión donde se articulan las dos articulaciones sacroiliacas y los dosiliacos. Pero ahí el del rey, sin duda, es el iliaco. Es el hueso grande, es el que soporta cuando caminamos, soporta el peso del cuerpo. Y es el que da las disfunciones más importantes. De lo que yo le hablaré en el webinar. Y también cuatro articulaciones. Las dos articulaciones sacroiliacas. Sacro a la derecha con iliaco derecho. Sacro a la izquierda con iliaco izquierdo. La simfis del pubis, que es la unión, digamos, de los dos huesos públicos, de los dos iliaco en la parte anterior, el pubis. Y la articulación del sacro con el coxis. Aquí la articulación del sacro con la quinta vertebral lumbar no la consideramos porque ya es columna vertebral. Entonces, cuatro articulaciones. ¿Ok? Aquí tenemos el iliaco, no tenemos la imagen del sacro, pero bueno. Aquí le he marcado yo dos puntos de referencia muy importantes, porque estos son puntos para el diagnóstico. Luego, fíjense bien, iliaco, parte interna, lo que veíamos anteriormente, parte anterior, anterior. Aquí está el pubis, aquí está el isquion, que es en la parte posterior e inferior. Aquí está la articulación sacroiliaca, en este caso la derecha. Y aquí tenemos la ellas, espina iliaca anterosuperior, que es un relieve bastante externo. Se encuentra cuatro o cinco dedos por debajo del ombligo, en la parte lateral. En la persona delgada se ve, se ve perfectamente. En la persona con sobrepeso no se ve, pero se toca perfectamente y es un punto de referencia muy importante. Y la apes es una bolita que está ahí al lado del sacro, que está aquí, que es la espina iliaca pósterosuperior. Estos dos puntos son la referencia más importante junto con la longitud de la pierna para determinar si existe una disfunción iliaca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy importante tenerlo ya memorizado. Ellas e Ips son la misma sigla, espina iliaca superior, espina iliaca superior, posterior y anterior. Ellas, anterior, e Ips, con la P, posterior. ¿De acuerdo? No pierdan de vista estos puntos de contacto y de referencia porque son prácticamente casi la base del diagnóstico articular. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo, nada del otro mundo, donde se ve la pelvis en movimiento. ¿Ok? Los iliacos. El pubis. La cresta iliaca. La espina iliaca anterosuperior. Y aquí está. Muy buena. Y la espina iliaca pósterosuperior, que se encuentra aquí. Esta es la espina iliaca pósterosuperior. ¿Ok? La columna vertebral. Observen ahora cuando se dé la vuelta el señor este. Como las vértebras también, lumbares, L5 y L4, con sus discos, están tan metidas dentro de la pelvis que ahí hay una importancia clínica enorme. ¿Ok? Esta era vocación bailarín. Le gusta bailar a este señor. Aquí vemos los ligamentos. Ahora, desde que se calme quieto un momentito, empezamos a ver los ligamentos de la pelvis. Observamos también como la pelvis forma un cuenco. Una cabina es un contenedor de órganos pélvicos. Este es el estrecho, el estrecho de la pelvis, el estrecho por donde sale el bebé cuando nace. Yo no le voy a hablar de la importancia de la pelvis en el parto, pero tiene una importancia extrema también. Una mujer que vaya a parir, hay que colocarle los... Voy a pararlo. Este es el ligamento sacro-siático mayor. El otro que se va a ver ahora será el menor, me imagino. El que se inciende ahora en azul es el menor. Son ligamentos importantes también. Estos son los ligamentos sacro-iliaco posteriores. Ligamento ilio-lumbar. Ahora, esto es importante para las disfunciones pélvicas. A ver, que no se me vaya. Este ligamento, fíjense, voy a hablarle de la disfunción luego, de iliaco posterior, ¿ok? El iliaco que se ha movido, a ver, ahí está. El iliaco que se ha movido posteriormente, es decir, ha rotado sobre la articulación y se ha ido a posterior. Mira este ligamento. Este ligamento está conectado al iliaco y a la quinta y cuarta vértebra lumbar. Quinta y cuarta. Cuando un iliaco va a posterior, a través de este ligamento, precisamente, mueve, descoloca, si queremos decirlo de esta manera, crea una disfunción en el E5 o principalmente en el E5, que es arrastrada, digamos, en dirección de este ligamento. Es decir, la vértebra se inclina. En el caso de un iliaco posterior derecho, la vértebra se inclina a la derecha y rota a la derecha. La mayor parte de los problemas del disco L5-S1, sin ir muy lejos, están asociados a un iliaco posterior por tracción del ligamento ilio-lumbar que me mueve la vértebra. Es un hecho mecánico, es imposible que nos suceda, sobre todo si la disfunción del iliaco es bien fuerte, o sea, porque hay disfunciones pequeñas, disfunciones muy grandes, el despasamiento de la vértebra es grande y tú no puedes vivir sano, no puedes no tener lumbago si tienes un iliaco posterior. Por eso yo le voy a hablar de esta disfunción, de la mucha que hay en la pelvis, le voy a hablar de esta, ¿vale? Seguimos viendo un poquito aquí el tema de la lumbar, de, perdón, de la pelvis, ligamentos. Ahora vemos los ligamentos anteriores. Observen también las bursas, bursa trocanteria, bursa del psoas o inguinal, la bursa del isquion. Todas estas son llenas de, aquí están los ligamentos, sacro, lumbares o ilio, perdón, sacroiliaco posterior y lumbo, ilio lumbar anterior, perdón, el disco, disco L5S1. Y en fin, creo que ya terminó el video de anatomía. Sí, ya terminó. Bueno, pequeño repaso sobre la pelvis. Recordamos entonces estos detallitos porque cuando decimos que el tema, por ejemplo, del, del iliaco es importante, no es un caprichito para decir, oye, todo tiene que estar en su sitio porque es más bonito. No, 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 hay consecuencia mecánica inmediata y esto no es nada, esto no es nada. Le acabo de explicar por qué la L5 en la mayor parte de la persona está mal por una disfunción de iliaco posterior. No he dicho nada de la pierna larga, pierna corta, de escoliosis, etcétera, que también vamos a ver ahora. Empezamos por la movilidad fisiológica de los iliaco, porque uno tiene que saber que el iliaco, por ejemplo, en esta imagen de anatomía anterior, un video, parece algo muy sólido, ¿verdad? Parece algo que no se va a mover, pero en realidad sí se mueve, es decir, el iliaco, por ejemplo, cuando caminamos, normalmente cuando caminamos sin una persona sana, estoy hablando de fisiología, de funcionamiento del cuerpo, persona sana. Cuando caminamos y la pierna, el pie derecho, por ejemplo, va hacia adelante porque estoy en el paso derecho, ¿qué sucede al iliaco? Rota posteriormente. Cuando mi pie derecho está atrás, dando en la fase de impulso, cuando yo me impulso hacia adelante, el iliaco ha rotado anteriormente y entonces en cada paso que yo doy, el iliaco va de anterior a posterior y el otro viceversa, obviamente. Cuando tú vas con tu pie derecho hacia adelante, cuando tú vas con tu pie derecho hacia adelante, que tu iliaco rota posteriormente, ¿dónde está el otro pie? Atrás y el iliaco está rotando anteriormente. Cuando cambia el paso, cambia también de iliaco. Entonces, prácticamente los iliaco, al caminar, en cada paso se desplazan de una posición anterior a otra posterior y viceversa. Al caminar, al correr, al respirar, en todas las actividades de la vida, ¿de acuerdo? Esto es un hecho normal, fisiológico y pues que tiene su repercusión. Es la movilidad normal, fisiológica de los iliaco. Ahora veamos, cuando el iliaco se está de forma fisiológica, de forma normal, no patológica, se está moviendo anterior, obviamente, todo el iliaco gira, digamos como si fuera una rueda de un coche que ha rotado un par de grados. La espinita iliaca anterior o superior, la que vimos antes, se desplaza inferiormente, sigue el movimiento del iliaco, es parte del hueso, entonces está más baja y la pierna está más larga también. Cuando el iliaco va posterior, esa espinita, espina iliaca anterior o superior, viene hacia arriba. Entonces, tenemos un cambio de posición en este movimiento fisiológico, pero esta no es patología, esto es la movilidad normal. Ahora, estos movimientos de los iliaco, que repito otra vez, son normales, son todo, debemos tenerlo, de hecho, es normal tenerlo y es necesario tenerlo, dan lugar a cambio en los relieves óseos, ellas, apes, creste iliaca y en la longitud de la pierna. Y aquí ya se enciende la lucecita. Ahora, ¿y si se me bloquea? Ahí está el tema. La movilidad anterior, me desplaza inferiormente la EIAS, me desplaza superiormente la EIPS, la parte posterior, y me provoca un aumento de longitud de la pierna aproximadamente entre medio y un centímetro. Y aquí la vemos. Movilidad, vamos a considerar que es la movilidad fisiológica. Entonces, la EIPS está un poquito más alta, la EIAS un poquito más baja, imaginamos que este iliaco sea como una rueda, porque aquí está la articulación, aquí, aquí en ese puntito, voy a dibujársela, ¿ok? Aquí está la articulación, más o menos, en este punto, es la bisagra. La articulación es el eje de movimiento, está marcado también aquí. Aquí está esta línea que me marca el eje de la articulación, esta es la articulación sacroiliaca y este es el eje. Entonces, imagínate que alrededor de este eje, esta es una rueda que gira, EIAS se va hacia abajo, EIPS hacia arriba, y la pierna se alarga entre medio centímetro y un centímetro, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Imagínate el iliaco como la rueda de un coche. Entonces, ahora vamos a la movilidad posterior, ¿no? Vamos a la movilidad posterior a ver qué sucede. Lo contrario, evidentemente, el iliaco se mueve tantito hacia adelante y tantito hacia atrás en cada paso de forma fisiológica y de forma normal. Entonces, la movilidad posterior, todo lo contrario, la EIAS se va arriba, antes se iba hacia abajo. La EIPS se va hacia abajo, antes se iba hacia arriba. Y la longitud de la pierna disminuye medio centímetro o un centímetro, ¿ok? Más o menos lo que se alargaba, ahora se acorta. Y aquí lo vemos. Movilidad posterior, EIAS hacia arriba, EIPS hacia abajo, pierna corta. Por la rotación del iliaco, porque la pierna, el fémur, se inserta aquí en la coxofemoral y si este se mueve, evidentemente la pierna también se mueve. No estamos hablando de que uno camina y se mueve la pierna, simplemente estamos hablando de la movilidad del iliaco. Alrededor de un eje que pasa sobre la articulación sacriliaca, más o menos a la altura de S1, entre S1 y S2, a mitad de la articulación, ¿ok? Entonces, esto es fisiológico. Ahora sucede que, como bien sabemos, en osteopatía o en quiroprática, y esto es muy importante entenderlo, esta disfunción iliaca que antes veíamos se produce a raíz de movimiento fisiológico, o por tensión muscular, por un mal paso, por un ejercicio unilateral, por problema de mucho tipo. Hay muchas causas de disfunción iliaca, entonces podríamos tener ahora un iliaco que queda bloqueado en posición anterior o posterior. Son sus dos movilidades. Supongamos el caso, por ejemplo, que yo tenga tensión de los isquiotibiales, ¿no? Los isquiotibiales, escríbanlo aquí en el chat, a ver quién es, quién es ducho en este. Isquiotibiales, ¿dónde están? ¿Qué me van a provocar los isquiotibiales? ¿Un iliaco anterior o posterior? Si pensamos en origen o inserción de los isquiotibiales, es lógico. Bien, Erika, qué rápida. ¿Tú ya lo sabías o qué? Muy bien. Entonces, al ser un músculo en la parte posterior, un iliaco posterior. Bien, Karina, veo que ya le están dando. Entonces, sí, así es. Si yo tengo un isquiotibial, cualquiera de los tres, el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso tenso, pues me van a posiblemente a crear una posterioridad del iliaco. Es decir, me lo mantienen posterior, ¿está de acuerdo? Y no puede ir anterior. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cada vez que yo, fíjate, que cada vez que yo doy un paso hacia atrás, o sea, cuando yo estoy en la fase de impulso, el isquiotibial tenso impide al iliaco hacer su movilidad normal hacia adelante. Entonces, tenemos ya un problema al caminar, por ejemplo. ¿Será grave o no grave este problema? En realidad, no es grave. No es grave porque la mayor parte de los pacientes ni se dan cuenta. Luego, ese iliaco posterior me arrastra una vértebra. Tampoco es grave, en realidad, porque una vértebra rotada, pues las vértebras también rotan y se inclinan. Entonces, ¿por qué es grave? Es grave porque, con el paso del tiempo, una vértebra inclinada obliga a otras vértebras a hacer una compensación posterior, o sea, a hacer una compensación, digamos, contraria. Y al final yo tengo cuatro o cinco vértebras bloqueadas en columna. Y el problema empieza a ser mayor. Empezó a tener cuatro o cinco nervios espinales que pueden estar inflamados, ligeramente inflamados, irritados. Empezó a tener un principio de escoliosis. Empezó a tener disfunciones articulares, dolor articular, contractura muscular y poco a poco el problema se va haciendo como bola de nieve. El cuerpo, a partir de una disfunción, crea compensaciones. En el fondo, un iliaco posterior que me arrastra una vértebra, hay una compensación también. Son mecanismos. Y sucede todo a través de las fascias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la disfunción ilíaca. Existen varias disfunciones ilíacas. Es un tema muy técnico que, bueno, no se sale mucho de lo que es este webinar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver solamente la que conectan con lo dicho anteriormente. ¿Ok? Yo les he explicado cómo al caminar el iliaco se mueve de anterior a posterior. Y aquí tenemos las dos disfunciones principales que son ilíaco anterior y ilíaco posterior. Ahora, también existe la nutación y la contranutación, un movimiento hacia afuera, lo cual puede provocar una disfunción del iliaco hacia afuera o hacia adentro. Bueno, ¿ok? También está el sacro, también está el pubis y también está la coxofemoral. Y no lo vamos a complicar más. ¿De acuerdo? Si no, nos perdemos. Porque se necesita ya más tiempo para hablar de todo esto. También existe el iliaco ascendido, un iliaco en posición superior porque te has caído. Algunos consideran incluso el iliaco descendido. En fin. Pero, bueno, nos mantenemos con esas dos. Iliaco anterior y iliaco posterior. El concepto principal que hay que entender es el siguiente. Una disfunción del iliaco anterior significa que el iliaco se ha movido y se puede mover hacia anterior porque a lo mejor tiene tensión de los músculos anteriores, pero no tiene movilidad posterior. La disfunción anterior es pérdida de la movilidad posterior hacia atrás y la disfunción posterior es la pérdida de movilidad hacia anterior. Por lo tanto, la disfunción posterior está en una posición posterior, se puede mover a posterior, pero no se puede mover a anterior y viceversa. Y entonces, con estas dos disfunciones, ya tenemos una lucecita que se enciende, ¿ok? Disfunción anterior con pierna larga además. Habíamos visto que el movimiento anterior, aquí está la articulación, entonces imagínate ahora, está baja. El iliaco en todo baja un poquito, la articulación coxofemoral baja entre medio centímetro y un centímetro, entonces tenemos una pierna larga. Se llama falsa pierna larga porque en realidad no es que la pierna es más larga que la otra, es el iliaco que está torcido y alarga la pierna. Pero eso crea ya una torsión pélvica. Podríamos tener solamente un iliaco anterior, podríamos tener solamente un iliaco posterior con pierna corta o podríamos tener una torsión pélvica donde un iliaco se ha ido anterior, el otro a posterior. El que era anterior me ha alargado la pierna entre frecuentemente un centímetro o siete milímetros, es lo más común. La otra me ha cortado equivalente y tenemos ya una dismetría casi, bueno, en promedio entre un centímetro y medio y dos centímetros. La anterior alargó, el posterior acortó y tenemos una disfunción y una torsión pélvica. Eso ya es palabra mayor, porque luego también el sacro que está en medio se adapta. La columna ya está girada, luego están los ligamentos, luego está el hecho de que los pies tocan el suelo al mismo tiempo. Entonces, luego al final, lo que se inclina es la pelvis. A ver, que me dicen aquí una pregunta, Ercilia. La contranutación se practica en yoga, puede servir para mejorar la restricción de movimiento. Entonces, algunos ejercicios, ahora no sé exactamente de qué ejercicio me practica, que sería abrir la pelvis, me supongo, pueden ayudar muchísimo. Pero frecuentemente también lo que practican yoga, en realidad yo veo que tienen las mismas disfunciones pélvicas, porque luego tenemos que pensar a la globalidad del cuerpo. Pero el ejercicio siempre ayuda. La práctica de estirar los músculos, la práctica de estirar la columna, de estirar, mejorar la movilidad, evidentemente ayuda, sin duda. Entonces, sí. Disfunción de ilíaco posterior derecho. Bueno, aquí tenemos la flechita, es lo mismo de antes. Rotación posterior del ilíaco. La posterior baja, ellas, espina ilíaca anterior alta y pierna corta, ¿ok? Falsa, pierna corta. Si aquí me dice disfunción de ilíaco posterior derecho, entonces tendremos la pierna derecha corta en relación a la izquierda, que está bien, está normal, ¿ok? A nivel movilidad, que es lo que también interesa mucho, ¿no? Nivel movilidad, entonces, si yo voy y presiono el ilíaco hacia atrás, sí se mueve, pero no se mueve hacia adelante. Entonces, tiene una disfunción y una restricción de movimiento, como todas las articulaciones del cuerpo. Y además, consecuencia, también tenemos la pierna corta. Ahora sí, nosotros podemos ir a mirar a este paciente, por ejemplo, acostado en camilla. Y podríamos observar que, por ejemplo, tiene la EIAS derecha alta, todo esto se ve, la EIPS baja, la pierna corta, ¿ok? Pero estos serían simplemente datos, al fin y al cabo serían datos clínicos. No me están diciendo, oye, qué mal, qué bien. Pero ahora párate a pensar, pierna corta. Tú no estás caminando simétrico, estás caminando desequilibrado. Y no te hablo de un Usain Bolt que tiene que ganar la Olimpia. Bueno, ya no, porque está retirado, ¿no? No te hablo de un deportista de nivel extremo o de un yogui súper avanzado que tiene que hacer el máximo con su cuerpo, sino de una persona totalmente normal. Esta persona no se va a dar cuenta de sus disfunciones, porque pasan prácticamente inadvertidas, pero inconscientemente cambia su cuerpo, se adapta y cambia la forma de caminar, cambia el equilibrio de las cadenas musculares, la columna se desvía un poquito y hay toda una serie de consecuencias. Yo les puedo asegurar que yo, que le hablo de esto, que soy, vamos a decir, el que sabe del tema, puedo haber estado meses o años con un ilíaco posterior o un ilíaco anterior y hasta que no me pongo a pensar y a darme cuenta, porque a lo mejor tengo una contractura muscular, digo, ay, sí, es cierto, tengo un ilíaco posterior. Hasta el que sabe no se da cuenta. Es obvio que una persona normal no se va a dar cuenta de esto. El problema es que esa persona se va a dar cuenta cuando empieza a dolerle algo y a lo mejor le duelen las cervicales o a lo mejor le duelen las lumbares. Entonces, ¿qué sucede? Si va un terapeuta, vamos a decir que solo trata el dolor, no le va a encontrar la disfunción pélvica porque no le está doliendo el ilíaco ni la sacroiliaca, le está doliendo la musculatura lumbar en otro lugar. Entonces, hay un problema ahí de identificación de cuál es la disfunción definitiva. Ahora vamos a ver, aquí hay otra cosa, pero vamos a ver ahora las técnicas, la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una nota sobre el curso de manipulación vertebral que se va a impartir, que se está impartiendo online, que es online, es decir, son vídeos, y que cualquiera puede comprar. Es un curso profesional, ¿de acuerdo? Es el curso que impartimos de manipulación vertebral que incluye toda esa técnica, por ejemplo, ajuste de pelvis, aquí está. Hay un apartado que es el ajuste de pelvis, el número 2. El primer módulo es el tratamiento muscular, también hay que aprender a trabajar los músculos. El tercer módulo es lumbare y neurología. El cuarto módulo es ajuste de dorsales, la parte del dorsal, columna dorsal y tórax, diafragma, costilla y tórax. El quinto módulo es el ajuste cervical y ATM, articulación temporomandibular. El curso aproximadamente se puede considerar unas 120 horas, 60 de teoría y 60 de práctica. Un compañero, una alumna me dice, oye, las prácticas, ¿cómo las hacemos? No hay curso presencial incluido en esto, ¿no? Sino las prácticas son vídeos como los que veremos ahora a continuación. O sea, ahora van a haber vídeos de prácticas, ¿no? De cómo realizar las técnicas. Y uno practica a raíz de haber aprendido manuales, vídeos y webinar. Tenemos 68 vídeos originales donde se estudia teoría de práctica, 5 manuales, uno por cada módulo, actualizaciones para siempre, es decir, un alumno que se ha manipulado. De hecho, tenemos alumnos que se han manipulado el año pasado. Esto empezó con el coronavirus y en marzo del año pasado ya tenemos alumnos que ya llevan casi un año, 11 meses, estudiando con nosotros y muchos vienen a los webinares, incluso habiendo ya terminado su ciclo, porque cada vez se aprende. Y diploma profesional impartido por Instituto Somos de España con examen. Eso no es automático. El que no hace el examen tiene un certificado de asistencia, ¿de acuerdo? Bueno, a veces era una pequeña cuña publicitaria del curso que yo espero que le guste y que, pues, que se escriben para ver que van a aprender muchas cosas. La idea común es que en los cursos en línea nos aprende mucho, pero luego, ¿sabes lo que me dicen los alumnos que se inscriben al curso? Uy, esto es mucho, maestro. Yo pensé que era más sencillo. Ah, de sencillo no hay nada. Es un curso, es nuestro programa de manipulación vertebral mejorado del cómo se estaba dando presencial. Lo que pasa es que toda esta parte gráfica, vídeo y PowerPoint, la hemos tenido que crear, mejorar para este curso. Entonces, es más en realidad. Bueno, terminada la cuña. Vamos al test de movilidad articular. Entonces, si hemos entendido que el ilíaco tiene una movilidad fisiológica, se tiene que mover hacia adelante y hacia atrás, ¿de acuerdo? Yo sospecho, porque veo la pierna larga, por ejemplo, o la pierna corta, sospecho que mi paciente tenga una disfunción ilíaca, entonces tengo que ir a comprobarlo. No puedo simplemente ajustar. Sería demasiado poco práctico. Tendríamos que trabajar varios músculos que a lo mejor no tienen nada que ver, hacer varios ajustes para encontrar el que corrige. No, no funciona así. Hacemos un simple test de movilidad articular y este test nos va a decir si el ilíaco está en disfunción o no. Por lo tanto, el test de movilidad articular es el más empleado en el diagnóstico articular. Se utiliza en todas, 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 todas las articulaciones del cuerpo. Desde los pies, rodilla, cadera, pelvis, columna, ATM, hombro, codo, muñeca y mano. Todo. La única advertencia, la única, digamos, ahí lo difícil, podemos decirlo, lo que hay que aprender realmente es cómo hacerlo. Y el test de movilidad articular se tiene que hacer en el movimiento real de una articulación. Si yo, por ejemplo, vamos a decir, ahora ya sé que el ilíaco se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero si lo voy a mover hacia arriba, no estoy provocando el movimiento real. Estoy provocando un movimiento que me acabo de inventar, entonces no voy a ver nada. Bueno, no es tan difícil en realidad, solo es cuestión de saber. Cuando hacemos un test de movilidad articular, bueno, falta la tercera opción, ¿no? Permite diferenciar. Movilidad normal, no está escrito ahí, ¿no? Movilidad normal, no hay disfunción. Tope elástico, o sea, sentimos que hay menos movilidad, pero con una barrera elástica, ¿ok? Una barrera elástica me está indicando un problema muscular sin disfunción articular, por lo tanto, ya directamente no voy a hacer un ajuste, voy a hacer una técnica muscular. Y si veo que hay un tope óseo, decir, pum, no se mueve, no se mueve, no se mueve, es un bloqueo articular y necesita técnica articular. Y creo que hay un par de preguntas. Bueno, Manuel Salinas te diría que sí, si te inscribe para este curso de manipulación vertebral, te aconsejaría que como mínimo que tuviera, yo no te exijo nada, ¿no? Bueno, te exijo que pague, es lo único que te exijo. Pero para tu propio conocimiento y para poder sacarle provecho, está orientado ya a terapeutas. No es imprescindible, tenemos toda la información, pero sí. Luego necesita hacer práctica, necesita tener paciente. Entonces yo te aconsejaría que si no eres terapeuta o quieres serlo, hay curso más básico, ¿vale? Otro que me pregunta Luz Cano, Luz Cano, si existe inflamación del músculo tensor de la fase lápica, ¿podría mover o lastimar el iliaco anterior? No, no podrías. No, una inflamación del músculo habría que ver. ¿Por qué? Pero un ajuste o una técnica muscular bien empleada, lo único que va a ayudar. OK, Gabriela. ¿El curso es igual de efectivo de forma virtual? Es la pregunta del millón. En un curso virtual hay más información, más tiempo para estudiarlo, más opciones para ver las cosas. Entonces, hay ventaja e inconveniente porque, claro, no está ahí el profesor para corregirte. Decide tú de acuerdo a tus exigencias, porque en realidad también te puedo decir que este curso, el precio normal, que son 425 dólares, es menos de la mitad. El precio normal online es menos de la mitad de lo que costaría presencial, pero nosotros tenemos una oferta a mitad de precio. Entonces, es la cuarta parte. Vale, ok. Sí, ya sé por qué lo dice. Vale, ok. Entonces, seguimos. Test de movilidad articular de Liliaco. Yo solo le puedo decir que este curso es el más vendido de lo nuestro, pero bueno, en fin. Cada persona decida por sí mismo. Entonces, test de movilidad anterior de Liliaco. Yo, ahora veremos un vídeo. Voy a realizar un test donde voy a mover el Liliaco. ¿Para qué? Hombre, evidentemente, si no se mueve anterior, según lo que yo acabo de decir, es que tiene una disfunción posterior. Es decir, resultado, si el test de movilidad anterior es positivo, es decir, me dice bloqueo, sugiere disfunción de Liliaco posterior. No me lo asegura 100%, pero me dice, sugiere disfunción de Liliaco posterior. ¿Por qué no es seguro? Porque tenía, podría tener un bloqueo total del Liliaco. Es decir, que no esté ni anterior ni posterior, sino esté anquilosado. Es otra cosa todavía. Entonces, con este test, las indicaciones valorar la capacidad de movilidad anterior de Liliaco. Hemos dicho que Liliaco se tiene que mover anterior, ¿no? Bien. Entonces, yo tengo que ver si se mueve anterior o no. Y si no se mueve anterior, hay una disfunción. Vamos a ver el test. Es muy sencillo. Solo hay que poner el pisiforme, es lo que indico, en contacto del Liliaco, espina Liliaca posterior y presionar. Observen lo que está haciendo ahí, testando prácticamente la suspensión del coche. Y del otro lado, claro. Ahí está. ¿Parece difícil? A mí no me parece muy difícil. Podemos hacerlo de varias formas, unilateral y bilateral, y checar la movilidad anterior. ¿Ok? Aquí estamos viendo que la modelo que está ahí en el vídeo parece que no tenga ninguna restricción. Pero recuerden una cosa. Ningún test articular es visual. No se ve. Aunque no se viera movimiento en una persona más mayor, no se vería tanto movimiento. Es una sensibilidad que tú percibes de movilidad o no. Digamos que un Liliaco se puede mover un par de centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿se movió o no se movió? Ahí está. Lo hace 10 veces y aprendiste a hacer el test de movilidad articular. Claro. Test de movilidad posterior. La misma historia. Simplemente el paciente ahora está en supino y movemos hacia la camilla. ¿De acuerdo? Ambos tests, tanto el anterior y el posterior, se pueden mover, se pueden hacer en ambas posiciones. O sea, tú puedes tener un paciente en prono y hacer el test de movilidad anterior que hemos visto y luego agarrar de una forma, pues, un poquito diferente y llevarlo hacia atrás. Pero lo más indicado es hacerlo así. Entonces, le damos la vuelta al paciente. Entonces, test de movilidad posterior. Presión hacia posterior para ver si existe limitación a la movilidad posterior del Liliaco. Solo eso. Se mueve a posterior. Bien. Test negativo. No me está diciendo nada. Test positivo. No se está moviendo a posterior. Entonces, ¿qué me sugeriría? Una disfunción donde el Liliaco no se mueve a posterior. Obviamente, sugiere una disfunción de Liliaco anterior. ¿Por qué en ambos casos no dice seguramente es y dice sugiere? Porque hay que comprobar la longitud de la pierna. Hemos dicho que un Liliaco anterior alarga la pierna un centímetro, Liliaco posterior la corta. Hay un cambio en los relieves óseos, EIAS y EIPS y eso lo tenemos que comprobar. Si todo coincide, es decir, yo cuando pongo el paciente en camilla ya veo las piernas. Obviamente, lo primero que se ve. Pierna corta. Pum. Vamos a ver. Movilidad bloqueada. EIPS. Ah, está bajita. EIAS está alta. Pum. Ya lo tenemos, ¿no? Diagnóstico de Liliaco anterior. Una vez que estudia, una vez que memoriza las distintas posibilidades, es un, realmente, es un juego de niño, créanme. Veamos aquí, un momentito en Facebook, que lo tengo un poquito abandonadito. Pedro Suárez con 4.000 personas dudosas. No sé cuál es tu duda, Pedro. A ver, ¿qué me dice? No podía hablar con la forma exacta de medir esos parámetros basados en la clínica y palpación. A ver, Pedro, estamos hablando de datos, digamos, más exactos. Una buena pregunta, de todas formas, ¿no? Entonces, tenemos los test de movilidad que me van a dar la respuesta, yo diría, definitiva. Pero previamente, como acabo de decir, si yo percibo, por ejemplo, una restricción al movimiento, vamos a suponer anterior, ¿no? No se va anterior. Entonces digo, ok, podría ser un posterior. Vale. ¿Cómo queda la pierna en el posterior? Tiene que quedar corta. Tiene que comprobarlo. ¿Cómo queda la eips posterior en un posterior? Baja. La eias alta. Eias alta, ¿no? En relación al otro lado, que está bien. Entonces, todos los parámetros te encajan. Tú tienes una disfunción de iliaco posterior. Vale. Veo que no hay mucha pregunta. Entonces, vamos a ver ahora el vídeo de lo de posterior, del movimiento posterior, ¿sí? Test de movilidad posterior. Paciente en supino y presionamos sobre la cresta iliaca o espina o sobre la espina iliaca anterior superior. No es nada. Esto es muy sencillo. Quizá aquí lo único es que uno tiene que hacerlo, pues, 10 veces, 10, 15 veces para acostumbrarse a las distintas sensaciones. Como le decía, todas estas terapias son prácticas. Que vengas a un curso presencial o que venga a un curso en línea. Si tú no practicas, no vas a aprender. Eso te lo garantiza. Eso es lo único que te puedo garantizar. ¿Vale? ¿Quieren verlo otra vez? Vamos a verlo otra vez. Presión, la presión, la presión de 5, 10 kilos, no más. Verán que la chava no está quejándose de dolor. Una presión, digamos, que si haces bien con la palma de la mano en un punto que no duela, no tiene por qué, pues, ni doler ni nada. Ahora, previamente, el terapeuta a, eso hay que decirlo también, en ambos test, tiene que alinear tu paciente, revisar la longitud de las piernas, revisar la posición de la ellas, espina iliaca anterior. Cuando hacíamos el test en prono, revisábamos la altura de la apes, longitud de la pierna. Si quiere, también ischion, cresta iliaca, que son otra referencia anatómica, un poquito, ¿cómo decir? Un poquito más sutiles. Y luego hace el test de movilidad. Entonces, te encajan todos los parámetros. Tiene, vamos a suponer, una apes, apes posterior baja, o vamos a decir alta ahora, una ellas baja, una pierna larga. Y movilidad anterior, sí, pero sin movilidad posterior, pues tiene un iliaco anterior. Entonces, este diagnóstico no puede fallar, es imposible fallarlo. Si hacemos el teste correctamente, no se puede uno equivocar, se ha estudiado, ¿ok? Entonces, veamos que el terapeuta ahora ha encontrado que el paciente tiene una disfunción de iliaco posterior. Bueno, voy solamente a mostrar un par de técnicas para el iliaco posterior. Podríamos mostrar más técnicas, pero entonces necesitaríamos varias horas, ¿de acuerdo? Es por motivo de tiempo. Tenemos en toda esta manipulación vertebral, tenemos distintas opciones ahora para ir a corregirlo. Por ejemplo, mi paciente tiene un iliaco posterior, ya lo he diagnosticado, estoy seguro de ello. Yo puedo trabajar desde técnicas de inducción con el MRP, Movimiento Respiratorio Primario de la Terapia Cráneo Sacral, son técnicas muy, muy light. Ni se siente, ni el paciente ni se entera, casi que se la está haciendo y le corriges sin problema. Pero si hay un problema muscular, ahí está el punto. Entonces, ok, ya has corregido el hueso, pero el músculo sigue estando tenso. Entonces, ya no es suficiente. Necesito una técnica muscular. Bien, en el curso te enseñamos todas las técnicas musculares, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay una forma de ajustar un iliaco, por ejemplo, con técnica miotensiva. No es una técnica, por ejemplo, para los isquiotibiales. De hecho, no entran para nada los isquiotibiales, pero es una técnica miotensiva. Está basada en emplear la fuerza muscular del paciente. ¿Por qué no crean que todos son ajustes? Existen muchas técnicas de corrección que son, digamos, de osteopatía más suave. Esta es una técnica que vamos a ver. Es la técnica de palanca para iliaco posterior, una técnica mixta. Entonces, se hace una palanca que provoca un movimiento. Si ven, la pierna va hacia atrás. La presión de la mano empuja al iliaco hacia anterior. Y la fuerza del paciente, flechita negra, hace un contreefecto. Entonces, es una técnica muy, es muy estudiada. En realidad, es sencilla, pero muy estudiada, ¿no? También podríamos hacer un trust, o sea, una técnica articular un poquito más brusca. Yo, la verdad, que a mí los trust me dan muy buen resultado, pero siempre tiene que trabajar los músculos previamente. Entonces, en base al diagnóstico previo, un terapeuta sabe la técnica que tiene que emplear. Si has estudiado, si has entendido, ahora vas a aplicar la técnica que más conviene. Bloqueo articular sin problema muscular, por ejemplo, por un traumatismo, técnica articular. Tensión muscular con bloqueo articular, técnica miotensiva, músculo y articulación. Solo un pequeño bloqueo, podríamos tener un bloqueo adaptativo. Es decir, a lo mejor la persona tiene un problema en la rodilla y el ilíaco solo se está acomodando. No hay ningún problema en el ilíaco. En realidad, técnica de inducción. Entonces, tenemos muchas formas. Ah, y también podríamos trabajar con el martillo neurológico, otro tipo de técnica. Martillo neurológico se utiliza en paciente, por ejemplo, que hay una contraindicación clara al ajuste vertebral, por ejemplo, por un osteoporosis, por ser una persona muy mayor, o un niño también, donde la fuerza no ayuda mucho. Vamos a ver la técnica, entonces, muscular. Paciente en prono. Agarramos la pierna de la disfunción, en este caso se ve la derecha. Sujetamos en el muslo. Ponemos el pisiforme o la inminencia hipotenar en la articulación sacroiliaca y pedimos al paciente que empuje hacia abajo. Bueno, aquí ahora lo volvemos a ver. Entonces, observen que ya hemos hecho una palanca. El paciente ahora está empujando hacia abajo. El paciente ahora relaja y el terapeuta aumenta la palanca. Paciente, empuja hacia abajo, relaja y el terapeuta aumenta la palanca. Este movimiento, el llevar esta palanca así ya maximal, me lleva la pierna posteriormente y eso fuerza al iliaco a regresar, desbloquearse de forma, digamos, por la palanca. Que además, el terapeuta al mismo tiempo está presionando, no violentemente, pero con una cierta fuerza, sobre el iliaco para decirle, vete para anterior, desbloqueate. Entonces, es un desbloqueo prácticamente. ¿Ok? Déjame ver si... Ok, vale. Lo volvemos a ver. Vamos analizando detalles. Ok, aquí, empezando aquí. Entonces, voy a parar el vídeo cada momento ahora. Primero, como pueden hacerla tranquilamente, esta técnica no tiene riesgos. Ok, ¿cómo agarramos? ¿Dónde ponemos las manos? Mano caudal en el muslo, en el cuádriceps, no en la rótula. Si se fijan, la rótula está aquí. La rótula no se debería tocar, porque si sujetamos y hay mucha presión sobre la rótula, va a molestar. No va a pasar nada grave, pero va a molestar o doler. Puede incluso doler. La otra mano, evidentemente, brazo recto, para hacer un, digamos, una presión, que es presión de todo el cuerpo, sobre la articulación sacrileaca. Entonces, este movimiento fuerza el iliaco anterior. Pero esto sería un trus. Aquí no estamos haciendo un trus. Estamos haciendo una técnica donde el paciente colabora. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el paciente? Aunque no se note, porque hay un vídeo sin sonido, es de los primeros que grabamos, al paciente se le indique que empuje con su pierna hacia abajo, hacia la camilla. Si regreso, aquí lo tenemos en la foto, bueno, es otro momento, la flecha negra indica la dirección en la cual empuja el paciente y la flecha blanca indica la dirección en la cual empuja el terapeuta. Entonces, el paciente trata de mover la pierna hacia abajo. Tú lo bloqueas. Cuando el paciente, bajo tus indicaciones, le dices, ahora relaja, tú es cuando hace palanca. Entonces, regresamos. ¿Dónde estamos? Palanca. Ok. Aquí el paciente está empujando. Ahora le decimos, relaja y el terapeuta hace palanca. Ven, levanta la pierna. Estamos levantando la pierna, la pierna, mientras empujaba el paciente, la pierna estaba aquí y ahora la levantamos un poquito. O sea, aumentamos la extensión del muslo. Está claro que este movimiento fuerza el iraco. Ahora el paciente, por segunda vez, se le pide, toma aire, sostén y empuja. Y el paciente está empujando hacia la camilla. Lo bloqueamos, no le dejamos movimiento y cuando relaja, aumentamos la palanca. Y una tercera vez, ¿ok? ¿Se queda claro? Una tercera vez, el paciente tiene que empujar hacia abajo y el terapeuta levanta más la pierna. Lo volvemos a ver otra vez, desde aquí y nada más observen la respiración del paciente, observen el tórax del paciente, ¿eh? Verán su respiración, que se le pide. Ahí, cuando suelta el aire, me parece, no se nota mucho. A ver, aquí debería tomar aire el paciente, está tomando aire, ahí se notó un poquito, está empujando y ahora se le dice, suelta el aire, bueno, no se nota mucho el tórax, vale. Esta es la ejecución de la técnica. Tres palanca, tres movimientos del paciente hacia abajo, contra resistencia del terapeuta, tres palanca. Con esto se corrige el iliaco, ¿no? El iliaco posterior queda corregido. Ahora, hay una variante, por ejemplo, que podríamos utilizar donde el bloqueo articulado fuera más intenso, más duro, donde la sola, digamos, palanca o fuerza muscular no me alcanza, aunque sería, normalmente sí funciona. Aplicamos nuestro codo sobre la articulación sacroiliaca para darle un trus y desbloquearlo. Vamos a ver la técnica. Es sencilla también esta técnica, ¿eh? Entonces, vemos cómo apoyamos también nuestra rodilla sobre la camilla, la utilizamos para dar un apoyo, volvemos a agarrar el muslo, observen aquí también cómo claramente la rótula no se toca. La mano va aquí en el muslo, nuestra pierna está encima de la camilla, entonces no tenemos que sostener el peso de la pierna. Imagínate un paciente de 130 kilos y tu terapeuta de 45, sostener una pierna que puede pesar, amor, no sé, 30 kilos y encima empujando hacia abajo. No lo aguanta, pero así con tu pierna arriba sí lo aguanta. Es similar al anterior, pero aquí al haber puesto el codo es para hacer un trus. Entonces, sostenemos, paciente empuja también aquí un poquito, aumenta, hacemos lo mismo que anteriormente, aumentamos la palanca sin presionar demasiado con el codo, aquí no se presiona tanto, solo se hace palanca y finalmente haremos el trus. Todavía no. Ahí, último empuje del paciente, el paciente relajado y ahora trus. Hemos visto un movimiento, lo podemos repetir, corto, observamos cómo con el codo, sin cansarnos, sin lastimarnos la mano, hacemos un pequeño empuje hacia anterior, el movimiento es anterior. Con esto se desbloquea hasta el iliaco más resistente. Vale, veamos aquí unas dudas, contra resistencia, sí es contra resistencia, Lul, buscando si el primer movimiento existe un chisquido, sonido de nuevo contenedor con la manipulación palanca. En este caso, es muy raro el sonido articular. En las disfunciones de la columna sí se produce, pero en las disfunciones de los iliaco es muy raro. Por lo tanto, no es la referencia. No te bases en el sonido articular porque casi nunca lo vas a escuchar. Sí, algunas veces, pero es muy raro. La referencia es sentir que el iliaco se ha desbloqueado, que empieza a moverse hacia abajo y volver a testar. la praxi correcta que yo enseño es diagnóstico donde detectamos la disfunción y el tipo de disfunción. Es muy importante. El tipo de disfunción para elegir la técnica más indicada. Corrección con la técnica más indicada. Volver a diagnosticar. Por mucho que haya tronado, tú no sabes si se ha corregido la articulación. La prueba de que una articulación está desbloqueada es que luego el test de movilidad articular me da negativo. La EIAS, la EIPS están al mismo nivel y la pierna está larga igual. Es decir, no hay acortamiento o alargamiento de pierna. José André Pérez Villafuerte que comenta que se haría bueno unos masajes para soltar un poco la pelvis. Pues sí, pero tenemos técnicas que son más específicas para soltar la pelvis. ¿Ok? Que parten también de un diagnóstico. Diagnosticamos las disfunciones musculares, músculo tenso, músculo acortado y haremos técnica de elongación postisométrica. Bien, a ver si hay alguna pregunta por aquí. Vale, ok, no. Entonces, la mecánica es sencilla, diagnóstico, corrección, vuelta a diagnosticar. Eso es lo recomendable en todos los casos. Vamos también a ver que se hable de indicaciones y contraindicaciones. Uno tiene que saberlo. Entonces, todos estos ajustes son muy indicados cuando hay, por ejemplo, dolor en cadera, lumbares y piernas. Es decir, la disfunción de ilíaco cambia la mecánica de la musculatura. Uno podría tener dolores en las piernas, por ejemplo. Supongamos un deportista, un futbolista, un saltador, un corredor, un deportista que corra o que camine mucho, etcétera. Imagínate con un ilíaco en disfunción, poquito a poco sus músculos van empezando a trabajar de forma asimétrica. La pierna derecha y la pierna izquierda no van a trabajar igual. Entonces, esta persona se predispone a lesiones musculares. Me acuerdo el caso muy famoso que salió en prensa de un, ahora no me acuerdo los nombres, sinceramente, pero era un jugador de la selección francesa que tenía osteo o tenía problemas de los aductores, ¿no? En realidad, tenía lesiones en los aductores. Es muy común en los futbolistas porque son músculos que solicitan mucho, pero los fisioterapeutas y los traumatólogos no conseguían quitarle ese problema porque lo aliviaban, pero le volvía la disfunción a lo poco que jugaba. Entonces, lo llevaron a un osteópata, le encontró disfunción pélvica, le corrigió la disfunción pélvica y ya eso fue la premisa para una curación porque al tener lo ciliaco en disfunción se crea luego una sobrecarga muscular. Esto fue un caso público, ¿vale? Yo le puedo decir todos los días que voy, que iba o voy al consultorio, prácticamente encuentro siempre problema de pelvis y le puedo decir más, en algunas personas no se puede hacer el ajuste de columna porque hay una serie de contraindicaciones, ¿no? Hay personas que no se le puede hacer una técnica estructural por motivo propio de contraindicaciones a esa persona. El ajuste de pelvis prácticamente se puede hacer en la mayoría de las personas, no es una técnica arriesgada, no es una técnica peligrosa y de esta forma facilitar mucho también luego una autocorrección de la columna. Yo cuando no puedo tocar la columna en cierta persona trabajo mejor la pelvis, trato de trabajo los músculos de la columna y ajusto la pelvis. Mira, Silvia Morfín me pregunta matriz caída o vejiga. Mira, no, no sirve. Te voy a explicar por qué. Porque el tema visceral, o sea, las disfunciones de estas vísceras, en realidad es al revés. Una persona con matriz caída o vejiga caída, muy probablemente este problema que habría que identificar bien, puede estar causándole un problema del ilíaco, pero el ilíaco en este caso es la víctima. Entonces, no podemos, tenemos que siempre encontrar, digamos, el problema principal, el problema primario, ¿estás de acuerdo? Entonces, matriz caída o vejiga, bueno, vejiga podía ser hombre-mujer, matriz, por ejemplo, chequemos que la mujer posmenopáusica o es joven, ¿no? Porque sucede más en mujeres con una cierta edad. Ha tenido muchos hijos, ha tenido cesárea, ha tenido episiotomía, ha tenido desgarro, tal, entonces hay un problema visceral probablemente, ¿no? O un problema de tono también, ¿no? De depresión también, entonces hay que ver cuál es la causa. Lorena me pregunta ¿en qué momento se sugiere hacer el truce? No es que en qué momento tú estás trabajando con un paciente, si ve una disfunción, hace la técnica de corrección más indicada. Hay distintas opciones, ¿no te creas que hay cuatro o cinco técnicas diferentes para corregir un ilíaco posterior? Cada una tiene sus indicaciones, es decir, algunas son más indicadas en problemas articulares, otro en problemas musculares, otro en problemas en paciente laxo, está el paciente hiperlaxo, está el paciente rígido, cada técnica se debería utilizar bien, es como tener cinco o seis cuchillos, uno pequeño, uno mediano, uno de sierra y tú como cocinero sabe, aprende a usar cada cuchillo según lo que vayas a cortar, ¿no? Me sigue. Aquí me preguntan si el artrosi coxofemoral, pues indicadísimo, claro, lo que pasa que te diré por experiencia una cosa, la artrosi coxofemoral en realidad yo no lo he visto tantas veces si una disfunción, una torsión pélvica obviamente crea una sobrecarga, pero lo he visto más en relación a problemas que vienen de abajo, es decir, por ejemplo, persona que han tenido una descompensación de la musculatura de esa pierna a raíz de fractura o a raíz de problema de rodilla o a raíz de problema del miembro inferior, pero sí también, por supuesto. Ahora, si la artrosi ya es de operar, si la artrosi es demasiado avanzada, no hay técnica que corrija esto porque ya hay un daño demasiado grande, pero te aseguro, te aseguro también, que si a toda la persona del mundo pudiéramos dejarle la cadera siempre alineada toda su vida, muy poca gente desarrollaría, bueno, menos gente desarrollaría artrósico oxofemoral. Azucena, debería de repasar, te voy a mandar la grabación del webinar porque ese tema se habló al principio, ok, yo ya he comentado al principio la relación que hay entre iliaco y problema lumbar, eh, entonces sí, obviamente hay una relación, claro, es, pero además si vas al vídeo vas a ver cuál es esa relación, cuál es el mecanismo, entonces pues ahora no vamos a repetirlo, eh, entonces las indicaciones de estas manipulaciones son prácticamente en la gran mayoría de dolores lumbares de cadera, de lumbares y de piernas, afecta mucho también a la rodilla, al pie no, no le afecta tanto, pero a la rodilla sí, yo he tenido varios pacientes que venían porque se quejaban de rodilla y tenían una gran torsión pélvica, se lo sé seguro, eh, en los tratamientos de la columna lumbar evidentemente en especial de la lumbar porque hay esa relación tan estrecha, tú piensa, tú piensa que si volvemos a ver la anatomía, cosa que no vamos a hacer ahora, la l5 y la l4 están dentro de la pelvis, nosotros la consideramos a nivel funcional vértebra pélvica, l5 y l4 son vértebra que dependen más de la pelvis que de otra cosa, entonces todo lo que le pasa a la pelvis me va a afectar o l5 o l4, he explicado como la l, el ilíaco posterior genera un problema en l5 y el ilíaco anterior a través de los ligamentos y los lumbares el de l4 pues van a crear un problema en l4 ilíaco anterior, pero bueno, esto ya es como ya muy específico, ¿vale? Artrosis, artritis de la pelvis, del miembro inferior, de la lumbar y de la cínfis púbica y en general el problema de disfunciones musculares y en todos los casos de disfunción articular, es decir, cuando tú, cuando es indicado un ajuste pélvico, cuando tú encuentras una disfunción de la pelvis, del ilíaco y no hay contraindicaciones, o sea, si hay contraindicaciones no lo puedo hacer, no lo puedes hacer, pero si no hay contraindicaciones y hay una disfunción, corrígelas sin problema. ¿Cuáles son las contraindicaciones entonces? Pues también hay que saber la verdad. Bien, pues allá vamos. Contraindicaciones de las manipulaciones pélvicas no son muchísimas, pero bueno, pero sí hay obviamente una fractura, ¿no? Es obvio que si tengo una fractura en la pelvis no voy a hacer un ajuste. Un ajuste, de toda forma, no va a corregir ninguna fractura, la va a empeorar, ¿eh? Cuando la fractura está abierta. Tumores óseos de la pelvis, tumores también viscerales, ojo, si existe mioma o quiste de ovario no es ninguna contraindicación, ¿no? Tumores óseos, tumor de recto también yo tendría cuidado, pero en general tumor óseo, ¿por qué? Porque el tumor debilita el hueso y además se pudiera eventualmente provocar una aceleración de proceso tumoral. Metástasis, la metástasis en general de cualquier parte del cuerpo, de cualquier órgano, etcétera, ¿no? La metástasis de por sí tiende a expandirse, no, yo le recomendaría que no atendieran a paciente con terapia manual en general si tienen metástasis, ¿eh? Hay terapeutas que si lo hacen porque tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, vale, pero en general la responsabilidad de un terapeuta conociendo sus limitaciones, si a mí me viene, yo soy, tengo bastante experiencia, pero si me viene un paciente con metástasis yo lo mando al especialista, le digo, no, usted tiene que ir al médico, yo no le atiendo, hay quien sí, pero yo no lo atiendo, ¿de acuerdo? Porque es jugar con fuego y recuerden que un terapeuta tiene una primera obligación que es la de no hacer daño, o sea, tú no puedes pensar, a lo mejor lo curo, pero hay una posibilidad más alta de hacerle daño, porque en este caso no debes curarlo, porque tu riesgo de hacerle daño es alto, primum, no, lo primero es no hacer daño, téngalo siempre bien claro, entonces un terapeuta que no supiera, por ejemplo, teóricamente, si tú no sabes si, no sé, una osteomelitis es contraindicación o no, no toque, no toque, ¿de acuerdo? Que sí lo es, ¿eh? infecciones en fase aguda también es una contraindicación obvio, infecciones graves, infecciones con fiebre alta, infecciones que haya que tener un tratamiento médico, digamos, intensivo, infecciones que puedan poner un serio riesgo para la salud y para la vida de una persona en cualquier edad, no atenderlo con terapia manual, yo aquí estoy hablando de terapeuta manual, de osteópata, quiroprático, masajista, fisioterapeuta, quinesiólogo, evidentemente, si tú eres médico y atiendes regularmente persona con infecciones porque te dedica a eso, a lo mejor tú sabes mejor que yo que lo pueda atender, yo he tenido alumno médico cuando hablamos precisamente del tema del cáncer que es contraindicación, ¿ok? Cáncer es otra contraindicación, no viene ahí, pero es contraindicación, hay mucha más en realidad, ¿no? Entonces me decía, no Andrea, porque si es un tumor, un cáncer de, no sé, me decía, no sé, de tiroides, lo puedo atender perfectamente, decía, ok, pero yo no soy médico, yo no sé hacer un diagnóstico de cáncer, yo no sé la, ¿cómo se llama esto? La agresividad de un cáncer, o bueno, si lo sé, no soy el profesional que trabaja con ello. Ahora, si yo atiendo a una persona con cáncer, no le hago terapia manual, le hago a lo mejor el par biomagnético, yo he atendido gente con cáncer, pero con par biomagnético, con MMS, con otra terapia, pero no con terapia manual, ¿de acuerdo? Pelvis, pondilite, anquilosante, también es otra contraindicación, además, muy técnica, porque al haber anquilosi, no vas a poder manipular. aquí no están todas las contraindicaciones, estas son, digamos, un poquito la más importante, sacroileitis, calcificaciones, lumbarización del iliaco, del sacro, o sea, calcificaciones entre el sacro y el iliaco son todas contraindicaciones, pero son casos muy esporádicos, ¿de acuerdo? Calcificaciones articulares, como acabo de decir, y osteoporosis avanzada por una regla bastante obvia de que en osteoporosis avanzada muchas ajustes, muchas técnicas estructurales van a poner en riesgo de fractura, entonces no se deberían hacer, piensen por ejemplo a la técnica la última que hemos visto con el codo, si yo hiciera un trusta y existe un posible riesgo de fractura, entonces no lo haga, hay técnicas más sutiles. Aquí hay enmarcado bien en grande dolor alto, dolor de nivel alto que empeora realizar el ajuste, vamos a suponer que tu paciente viene, pero ya trae dolor evidentemente, porque tu paciente viene y tiene dolor, tú le haces el ajuste el dolor no varía, o sea, como decir, le estás haciendo el ajuste y sigue el mismo dolor, no ha empeorado, puede hacer el ajuste si considera que no es una contraindicación, pero un paciente que venga con o sin dolor, cuando tú te pones a hacer el ajuste, la puesta en posición o la puesta en tensión, o el trusto, lo que sea, y el dolor aumenta, empeora, te está diciendo una señal de aviso, de riesgo, no se ajusta, ¿ok? Entonces, prácticamente, en estos casos no se ajusta. Vamos a ver qué hay detrás, ya nada, ya terminó la parte de explicación, ahora regresamos al webinar, y ya terminamos con la parte de toda la información, digamos, que yo le quería traer, ahora sí le comento de este curso profesional que tenemos de manipulación vertebral, muy brevemente, es una formación profesional, tanto por empezar, es decir, yo veo que nuestros terapeutas, porque ya vamos por la cuarta promoción, cuarto grupo, hemos ya hecho tercera, cuarto, es la cuarta promoción que damos en línea, y, pues, yo veo que la gente aprende igual que en los módulos presenciales, tengan en cuenta que tampoco en los módulos presenciales aprende todo el mundo, no todo el mundo es igual de bueno, es profesional, es para trabajar con ello, es un curso que ya son 20 años que se está impartiendo, bueno, y diploma, actualización, eso ya lo hemos comentado, ¿qué oferta hay ahora? Entonces, precio normal del diplomado con 425 dólares, tengan en cuenta que ese precio, si fuera peso mexicano, estaría hablando de 8 mil, entre 8 mil y 9 mil pesos mexicanos, no sé, en otra moneda, serían unos 380 euros también, aproximadamente, es menos de la mitad de lo que cuesta el curso presencial, y ahora está a la mitad de precio, es decir, se lo estamos ofreciendo con 210 dólares, es hasta el día de San Valentín, hasta el domingo, un único pago en línea y te da acceso inmediato al curso, ¿ok? Ahora yo le voy a mandar los enlaces, le voy a mandar el vídeo y le voy a mandar el enlace de la página web donde ustedes si quieren pueden adquirirlo, y si no, sigan con nosotros porque van a ver más webinars, van a ver más clases y yo llevo un año dando webinar en línea, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, ahora veo pregunta y veo toda la información.